Ok, hoy pues vamos a seguir avanzando. Marina, ya estamos casi en uno de los últimos temas. Después de esto ya vamos a ver tal vez los últimos que son las divisiones conjugadas con otras cosas. Hoy lo que vamos a ver es enlaces. Los enlaces son los que te permiten a ti estar en una página web y poder dar clic en alguna parte y poder ir a otra página. Si tú lo has hecho, yo sé que sí lo has hecho, tú te das cuenta que los enlaces pueden venir de varias formas. Pueden ser con palabras o pueden ser con imágenes. Gracias. Yo estoy seguro que tú te has topado con páginas donde por ahí en algún lado, en la parte superior o en la parte inferior, así derecha o izquierda, tú te encuentras con varias imágenes. Por ejemplo, así la de Facebook, la de Twitter y la de Instagram o cositas así. Sí, sí, te las encuentras ahí y cuando tú, por ejemplo, vas a la figurita de Facebook, te paras sobre ella y le das clic y te lleva a Facebook. Y así sucesivamente. También, por ejemplo, en Wikipedia, que es de los más comunes, también te has topado con palabras. Entonces, de repente una palabra está en azul, tú vas y le das clic en Wikipedia y te lleva, por ejemplo, dice ahí la conquista española. Entonces, española es la que lleva el link. Si tú le das a española, pum, te lleva a otra página donde te determina que es española y te dice un montón de cosas más. Entonces, esos links son los que vamos a ver hoy. Hay un montón de links. Por lo menos yo he visto unos seis o siete de diferente tipo. Pero en este caso vamos a ver tres, ¿sí? Tres de los más sencillos o tres de los que más se usan. Y vamos a empezar. Aquí yo ya tengo abierto un programa. Yo ya fui al lenguaje, ¿verdad? Ya le puse HTML. Ya jalé la plantilla. Ya la tengo acá. Y le voy a poner de nombre enlaces. Ahora aquí en el body, ¿sí? Ya sabes, tienes que colocar lo que vas a poner en tu página. Para poder poner enlaces es la etiqueta A. ¿Sí? Entonces yo vengo y coloco la etiqueta A. A la etiqueta A, para poder ir a una página o a un lado o poderle poner la dirección, yo le voy a poner un atributo, que es el atributo HRF. El atributo HRF es el que me va a permitir colocar la dirección que yo necesite. Como te decía, vamos a ver tres. Vamos a hacer uno con palabras que me lleve a una página externa. Otro que me lleve a una página que yo mismo voy a crear. O sea, voy a crear otra página. Y el tercero con imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí en HRF, yo le voy a poner igual. Voy a poner comillas y voy a buscar una página que yo quiera... Que yo quiera... Que yo quiera buscar. Por ejemplo, bueno, esta no. Ahorita no me interesa esa. Pero, por ejemplo, busquemos una conocida. Que sea, por ejemplo, el YouTube. Si yo le pongo doble YouTube, me doy acá y ya me aparece la página de YouTube. Entonces, lo único que tengo que hacer es venir y copiar su dirección, que es la que aparece hasta aquí arriba. Entonces, yo ya puedo venir. Eso lo puedes hacer con cualquier página. Yo lo pego. Cierro las comillas. Y de una vez también voy a cerrar la etiqueta A. Recuerda que HRF solo es un atributo. Entonces, yo voy a cerrar. Le voy a poner diagonal A. Y con esto yo ya cerré la etiqueta. Ahora bien, ¿cómo creo la palabra que me va a llevar ahí? Tengo que colocarla en medio de las etiquetas. En medio de la que abrí y la que cerré. Tú le puedes poner el nombre o lo que tú quieras. Por ejemplo, en este caso yo le puedo poner videos. Quiero ver si no entró alguien más. No me ha entrado nadie más. Ok. Yo le pongo, por ejemplo, videos. Entonces, yo vengo. Tú ya sabes. Le doy archivo. Guardar. Guardar cómo. Yo ya lo tenía guardado. Tú ya sabes. Yo creé una mi carpeta. Aquí en mi escritorio. Ahí sí se me llenó. Tengo aquí en proyectos. Y le puse de nombre index. ¿Sí? Entonces, la página ya la tenía yo abierta. Luego la voy a recargar. Es esta página donde me aparece de nombre enlaces. Porque yo le puse de nombre enlaces. ¿Sí? Aquí le puse en título. Le puse enlaces. Le puse el link. Que tú lo puedes poner donde tú quieras. Que lo puedes cambiar hacia un párrafo. Lo puedes poner donde tú quieras. Eso no tiene importancia. ¿Ok? Entonces, acá, mira. Me aparece, por supuesto, en blanco totalmente. Y me aparece aquí al principio. Porque no le hice nada del otro mundo. No le hice cambios extraordinarios. Solo le puse el nombre ahí. Me aparece videos. ¿Sí? Por supuesto, me aparece con un color ahí a su lado. Y me aparece marcada. ¿Sí? Y si tú te das cuenta aquí, me aparece el cursor. Pero cuando yo me paro sobre videos, me aparece una mano diciéndome que es un enlace. Si yo vengo, le doy clic. Esta página de enlaces, mira, me va a llevar a YouTube. ¿Ok? Así de fácil. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero, si yo no quiero que mi página, o a donde me está llevando este enlace, se abra ahí mismo? Porque si tú te das cuenta, yo le doy a videos, se desaparece mi página y aparece la página de YouTube. ¿Qué pasa si yo no quiero que se haga así? A veces quiero que se haga así, a veces no. Yo quiero que esta de acá, en vez de abrirse ahí en mi página, se abra en una pestaña nueva y mi página me la deje intacta. Entonces, yo tengo que venir, ¿sí? Aquí, dentro de la etiqueta AM, le tengo que colocar otro atributo en vez de HRF. Entonces, le coloco el atributo, le coloco el atributo Targets. El atributo Targets me va a permitir abrirlo en otra pestaña. Yo le pongo igual, ¿sí? Ahí estamos, comillas, guión bajo y le pongo blank. Le pongo blank para que me lo abra en otra pestañita. Yo le doy archivo, le pongo guardar, vengo acá, vengo enlaces, la refresco y aquí en videos, tú te vas a dar cuenta que ahora que le dé a videos, YouTube se abrió en una pestaña diferente y en esta mi pestañita sigue estando mi página de videos. Entonces, tú abres esa página como tú quieras, sobre tu misma página o si le colocas Targets y le colocas el blank, guión bajo blank, tú puedes hacer que se abra en otra pestaña. Ok, te pregunto Miriam, ¿alguna duda hasta el momento con esto? No. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ok, ahora bien, ¿qué pasa si tú quieres hacer uno a otra página? A otra página que tú hayas hecho. Por ejemplo, yo puedo venir, bueno, lo tengo guardado. Si quiero puedo hacer uno nuevo, ¿sí? El index ya está acá, voy a hacer uno nuevo, le voy a dar lenguaje, le voy a dar HTML, por supuesto que como voy a hacer una página nueva, ¿sí? Dentro de mi misma página, yo aquí en mi carpeta ya tengo que crear, ¿sí? Mi carpeta de mis páginas, o sea, ya tengo una carpeta más, aparte de imágenes y videos, tengo una que se va a llamar páginas. Entonces, yo puedo venir en esta nueva, vamos a ver, ya leí lenguaje, HTML, puedo venir acá, jalar mi... Mi formato, voy a borrar esta, y le voy a poner página 2, solo por molestar. O le voy a poner... Vamos a ver, para hacerlo rápido, para que no nos llevemos más tiempo. Entonces, yo puedo venir, y por ejemplo, a esta página, yo le puedo poner VGColor, pongo igual, le pongo un color yellow, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a escribir algo, solo para que tú veas. Entonces, vamos a utilizar unas etiquetas que no hemos usado últimamente, que es el H1, y voy a poner, hola, magisterio. Entonces, igual, yo voy a cerrar H1. Ahí estamos, la voy a guardar. Voy a dar archivo, guardar como, y, pues, la voy a guardar acá. ¿Sí? En las páginas. Y le voy a poner, por ejemplo, llamada, solo para llamada.html. ¿Ok? Le doy guardar. ¿Sí? Si tú vienes acá, y vas a páginas, ahí está, llamada. Si tú la abres, mira, ahí está, ahí está la página. Llamada, con amarillo, y hola, magisterio. La voy a cerrar, para que tú veas. Y ahora vamos a crear un enlace para llamar a esta página. Era lo que yo les decía muy al principio. Las páginas web no están construidas solamente de una página, sino que están construidas de un montón de páginas. Lo único es de que la página principal es la que llama a las otras páginas. ¿Sí? Entonces, aquí en index yo puedo venir, ¿sí? Para no hacer otra vez todo esto, voy a copiar todo, lo voy a pegar, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar. Ya no voy a poner, ya no voy a poner esta dirección, esta dirección. Si no, voy a poner, por ejemplo, página llamada. Entonces, llamada, ahí estamos. Y en vez de colocar el, ¿cómo se llama esto? La dirección, la que dice mi correo, la dirección de YouTube, yo voy a escribir el nombre, ¿sí? El nombre de la página. Por supuesto, tengo que colocar primero, ¿cómo le puse a la carpeta? Le puse páginas, vamos a ver. Le puse páginas, ¿sí? La carpeta se llama páginas. Entonces, le voy a poner páginas, diagonal, ¿sí? Y le voy a poner el nombre de la página. ¿Cómo le puse? Llamada. Vamos a ver si no le puse en mayúscula, porque eso puede afectar. Creo que no. Páginas, páginas sí le puse en mayúscula. Llamada, normal. Entonces, yo voy a venir. Páginas con mayúscula. Llamada.html, ¿sí? Le pongo el nombre de la, le pongo el nombre de la carpeta, le pongo el nombre del archivo de la página y le pongo su extensión que es html. Le doy a archivo, guardar y vamos a ver si me funciona. Vamos a venir aquí a enlaces. Voy a actualizar. Y, por supuesto, como no le puse, no le puse ningún espacio, pongámosle, se va a ver muy feo. Ya vamos aquí y le voy a poner la etiqueta del espacio, que sería la etiqueta BR. Vamos a ver. Le doy aquí. Copiar. Y le voy a dar BR diagonal para que me lo baje un espacio. Ahora yo vengo acá, le doy a actualizar y ya me bajó. Es solo para que lo viéramos diferente. Entonces, cuando tú le des a página llamada, le vas a dar clic, ¿sí? Si te das cuenta, aquí en enlaces sigue estando tu página y en una pestaña diferente, ¿sí? Se abrió, se abrió tu página 2, ¿ya? Igual, tú puedes seguir funcionando también en videos y también te lo abro. O sea, mira, abre YouTube, una página diferente y abre tu propia página, una llamada. Entonces, así es como funcionan las páginas. Entonces, por ejemplo, cuando tú le das a YouTube, aquí, y cuando tú le das sobre el video, mira, también se pone una mano, o sobre el nombre, lo que está haciendo esta página es poniéndole un link, un AHRF. Cuando le das clic, entonces ya te lleva a la siguiente, que es esta forma, donde está el video, ¿sí? Donde está el video y tú puedas verlo, pero se hace con un AHRF. Y esta es otra página misma de aquí de YouTube. Entonces, YouTube debe tener miles de páginas metidas en una sola página, ¿sí? Ok, hagamos un último, un último, un último ejemplo. ¿Cómo haríamos esto mismo, pero utilizando una imagen, así como lo hace YouTube? O sea, tú vienes acá, en YouTube, y YouTube utiliza el mismo, el mismo video como un link. Pero nosotros, sí, podemos usar un video, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar una imagen. Entonces, por ejemplo, yo tengo imágenes, tengo imágenes en mi, ¿cómo se llama esto? En mis imágenes. Vamos a ver, vamos a usar la de Langry, pero quiero hacer algo. Por ejemplo, si vamos a usar la de Langry Vir, voy a cerrar esta, voy a cerrar esta, y me voy a ir a otra. Vamos a ver. Vamos a ver, me voy a ir a otra. Y voy a buscar, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo se llama? Angry, Angry Vir, a ver, aquí hay una página de Angry Vir, miren. Ok, quiero ir ahí. Bien, entonces, yo vengo, y vamos a poner la etiqueta VR para que se vaya para abajo. VR diagonal, vamos a poner otro. Unos dos espacios. VR diagonal, ahora sí. Entonces, ahora vamos a venir, voy a copiar esto para no estarlo volviendo a escribir todo. Voy a poner a href, solo que ahora no voy a llamar a mi página, sino que voy a llamar a esta página de Angry Birds. Vengo acá, copio su dirección, regreso acá, la coloco aquí entre href, ahí estamos, solo que en vez de utilizar una palabra, voy a usar la imagen. Entonces, voy a venir, dentro de esta voy a utilizar, dentro de la etiqueta A, voy a utilizar la etiqueta IMG, el atributo SRC, igual, comillas, y, ¿recuerdas cómo se hace? Vamos a llamar a la carpeta que se llama Imágenes Diagonal, y le voy a poner el nombre de la imagen que se llama Angry. Punto, si no estoy mal, era PNG. Cierro comillas, ¿sí? Y yo con esto ya tengo, ya tendría, mi link por medio de una imagen. Vamos a ver cómo me sale. Yo vengo acá, me voy a enlaces, le doy acá, y si te das cuenta, me aparece la imagen, y cada vez que yo paso por la imagen, me aparece la manita. Ok, pero esa imagen está muy grande, ¿sí? Voy a cerrar esta de Angry. Esa imagen está muy grande, entonces yo puedo venir y darle con el Width, ¿sí? Y ponerlo más pequeño. Width, le vamos a poner 100. Creo que me va a salir muy pequeño, pero no importa. Y el Height, ¿sí? Le vamos a poner un 80. Vamos a ver cómo me queda. Doy un 80. Le doy a Archivo Guardar. Vengo acá. Le doy a actualizar. Y el pajarito ya se hizo más pequeño. Entonces, cuando yo vengo, puedo venir, ¿sí? Darle clic sobre la imagen, donde sea media vez ya se puso en manita, ya se convirtió en un link. Yo le doy acá. Y si tú te das cuenta, comienza a abrir, y ya me lleva a la página que yo había abierto de Angry Birds. Entonces, tú para los links, puedes igual en un párrafo, o sea, puedes escribir un párrafo completo, y a una de esas palabras del párrafo ponerle tu link. ¿Para dónde? Para donde tú quieras. Igual puedes crear después unas, tus varias imágenes, las colocas del lado izquierdo, por ejemplo, hasta acá arriba, y pones Facebook, Twitter, y lo que tú quieras, para que te lleve a esas páginas. O sea, tú puedes hacer links de cualquier tipo y de cualquier forma. De hecho, si tuvieras una página donde estuvieras un montón de teoría, un montón de cosas escritas, pudieras tener un link hasta aquí arriba, que cuando tú le des clic, te lleve hasta un título que está hasta ahí abajo. O sea, formas de hacer link, hay un montón, pero estos tres serían tal vez los más llamativos, y los que más se usan. De ahí, hacer link dentro de la misma página web, pues tal vez no tiene mucho sentido. Ok. Miriam, ¿alguna duda con esto? Profe, y en la estructura de la página, por ejemplo, los dos enlaces, el primero y el último, tenía que escribir HTTPS y así. Sí. Pues en cambio, la de en medio, nomás tuvo que poner la dirección de donde se encuentra y por qué no hizo lo mismo con esa. Ok. Mira, pues, lo que pasa es, lo que pasa es que estas, la primera y la tercera, son direcciones de una página web en el internet. O sea, son externas, son afuera de, ¿ya? O sea, tú necesitas, para ir a una dirección, te pongo un ejemplo, o sea, yo para poner, abro una, para poner Facebook, yo pongo www.facebook.com, ¿verdad que sí? Le doy enter y me lleva. ¿Sí? Lo que tú no sabes es lo siguiente. Realmente, cuando tú estás poniendo www.facebook.com, realmente lo que está ahí es esta HTTPS, dos puntos, barra invertida, www.youtube.com, diagonal, ¿verdad? Eso es lo que, lo que realmente, lo que realmente ocurre. ¿Sí? Ahora bien, ahorita te digo, pero entiendo. El HTTPS es un protocolo, ¿sí? De hipertexto, ¿ya? Ese HTTPS es lo que realmente te ayuda a poder colocar, ¿sí? Solamente el www.youtube.com o a veces ni siquiera tienes que escribir el triple W, ¿ya? Cualquier dirección, cualquiera a donde tú vayas, o sea, si es Facebook, yo la agarro y la copio, ¿sí? Le doy control C, mira, no aparece el HTTPS, pero si tú vienes y lo copias, por ejemplo, por acá, mira, le voy a copiar, mira, automáticamente se pone el HTTPS. ¿Por qué ocurre eso? Te vuelvo a repetir, este es como, como, como el que te permite solo colocar el triple W, yo tu vi, o tener, ¿cómo es el? Atajos, como es como un atajo para no escribir todo eso. Si tú conoces la dirección y no quieres abrirla y copiarla, tú tendrías que escribir a puro tubo HTTPS, dos puntos, contra diagonal, contra diagonal, W, diagonal, diagonal, perdón, www.youtube.com, diagonal, en todas, en cualquiera de las páginas. Ahora bien, ¿por qué en la segunda no le puse el HTTPS? Muy sencillo, porque no es una dirección electrónica, sino que es una página que tú misma creaste, o sea, está aquí mismo dentro de tu carpeta. Yo creé una carpeta nueva, ¿sí? Que se llama páginas y dentro de esa mi página yo creé otra carpeta, por ejemplo, de hecho, perdón, otra página, yo pude haber creado unas 20 páginas más acá y llamarlas solo con la página index, o sea, esta mi página va a ser la principal y voy a llamar a las otras 20 páginas, depende en donde yo las quiera llamar o donde yo las quiera usar. La cuestión está en que es una dirección local, o sea, la tienes aquí mismo dentro de tu proyecto, mientras que las direcciones como YouTube o como la de Angry Beers o como la de Facebook o como la de otras, tienen una dirección externa, ¿sí? Y al tener una dirección externa, tú necesitas colocarle, ¿sí? Tú necesitas colocarle la dirección electrónica, mientras que si es una página interna que tú misma creaste, necesitas ponerlo como haces para llamar las imágenes, como haces para llamar los videos. ¿Cómo haces para llamar las imágenes y los videos? Por ejemplo, aquí mira, en las imágenes, tú colocas la carpeta donde está guardada la imagen, el nombre de la imagen y su extensión. Lo mismo tienes que hacer en el link. Cuando tú llamas un link con href y está dentro de tu misma carpeta, tú le colocas el nombre de la carpeta donde lo guardaste, el nombre de la página que tú hiciste y su extensión que sería html. ¿Sí? Sí. ¿Esa era tu duda, Miriam? Sí, solo eso. ¿Sí? Ok. Entonces, quedamos definidos. Puedes llamar páginas web, puedes llamar páginas internas, puedes hacerlo con palabras o puedes hacerlo con imágenes o puedes hacerlo con videos. Si yo en vez de colocar img, coloco embed o coloco video y jalo mi video, también tu video sería un enlace. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la tarea? La tarea es hacer una tu página precisamente con tres enlaces. ¿Sí? Igual, de la misma manera. Uno con palabra que te lleve a una página externa, una con palabra que te lleve a una página interna que tú vas a hacer y una imagen ¿Sí? Que tú utilices para que te lleve a cualquier lado que tú quieras. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos.